Glesdy es mi otra yo Es la muchacha que le encantan las fiestas Que no le tiene pena nada Y más que nada que vive enamorada eternamente de la música La música para mí lo ha sido toda mi vida Desde muy pequeña comencé a cantar A los 6 años de edad Mientras que los otros niños, recuerdo En el barrio pues estaban jugando O viendo películas Pues yo estaba cantando Yo estaba ensayando Yo estaba tocando el piano Y pues eso ha sido mi pasión desde muy pequeña Y pues yo creo que la clave para el éxito es nunca rendirse Desde muy pequeña comencé a cantar Desde los 6 años de edad Comencé en los festivales de Cantándole al Sol Donde obtuve muchos premios Ahí conocí a un compositor muy bueno Y que pues me cambió la vida Pues fue el que me enseñó a cantar Manuel Francisco Sánchez Hernández Él fue mi mentor desde muy pequeña Estuve cantando mucha música infantil Hasta los 14 años que llegué a este país Y luego de eso En este país hice muchas producciones Trabajé con muchos productores musicales También modelé Fui Miss International Beauty en el 2012 En el 2012 fui Miss International Beauty Gané la corona Y pues he hecho muchas cosas Y ahora mismo Gracias a Dios Tuve la oportunidad de conocer a Pichaco Music Y quiero dar las gracias Por esta nueva oportunidad Por este nuevo proyecto Que hemos creado A todas esas personas Que han estado ahí Saben todo el arduo trabajo Que es el de un artista Y que lo hemos hecho con mucho amor Para todos ustedes que están allá afuera Y pues quiero Estoy muy agradecida Estoy muy agradecida A todo el equipo Que ha hecho posible Que pues yo pueda hacer Este lanzamiento Y también Y lo más importante Agradecida a todas esas personas Que están allá afuera Que me están apoyando Con cada like Con cada suscripción Y pues a los que no me conocen Los invito a que se suscriban A mi canal de YouTube También me pueden encontrar En las plataformas digitales Voy a estar poniendo muchísimo material Para todos ustedes Así que nada Mi gente Muchas gracias Por todo el apoyo Y seguimos creciendo Bueno El Chupa Chupa Ha sido una controversia Muchas amistades Personas me han preguntado ¿Y qué tú estás chupando? Y me hacen bromas Y pues el Chupa Chupa Como todas mis canciones Yo trato de componer Algo original Algo único Algo que pues Ustedes lo disfruten Que sea diferente Y pues Con el Chupa Chupa Tengo que decirles A todos Que yo soy Fanática A los candies Y un día Y un día pues Estaba chupando Un lollipop Y dije Ay por qué no Pues Le hago una canción Al Chupa Chupa Al lollipop Y le doy también Un toquecito Un poco de carisma Y para que todos ustedes Se lo puedan dedicar También a sus novios A sus novias Puedan bailar Disfrutar Y también Chupar Bueno No puedo hablar mucho aquí Pero sí les puedo decir Que vienen muchas cosas buenas Vienen muchos proyectos Interesantes Estoy trabajando muy duro Con todo el equipo De Pichaco Music En música Promoción Y voy a estarle posteando Por el canal Todo tipo de contenidos Para ustedes También Los quiero invitar Si tienen alguna pregunta Para mí Pues Me la pueden preguntar Yo también Se las voy a responder También les quiero decir A todos esos artistas Que están allá afuera Que sé que están Como yo O han pasado Muchísimas cosas Si tienen Alguna pregunta Que quieren hacerme Si les puedo dar algún tip Para también mejorar Su vida Pues Para que no cometan Los mismos errores Que a lo mejor Yo he cometido Pues en lo que yo Los puedo ayudar También estoy aquí Y pues Suscríbanse a mi canal Es lo que le puedo decir Y voy a estar poniendo Muchísimas cosas buenas Y para que ustedes Las disfruten Con todo el amor Del mundo Gracias por ver el video